¿Qué tal? ¿Qué regresas ayer? Bueno, pues vamos a iniciar con los super burpees de hoy. Ahora voy a hacer este peso muerto. Voy a seguir haciendo la flexión. Inicio con la flexión, después salto a posición de peso muerto. Voy a levantar la barra, voy a bajar, voy a saltar, voy a hacer este, lo que es este, la pulo. Una elevación de piernas colgada y después regreso para hacer el siguiente burpee. Y así me voy hasta terminar los 50 que me tocan hoy. Vamos a empezar. Preparo mi música. Vamos a empezar. 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 Ok, vamos a ver si. Así está de acuerdo. Llevo 6 minutos y me estoy tardando más de lo que esperaba. Pero bueno, sigamos. Llevo 6 minutos y me estoy tardando. Llevo 6 minutos y me estoy tardando. Llevo 6 minutos y me estoy tardando. Llevo 20 minutos. Llevo 20 minutos. He hecho perder la cuenta, creo. Creo que ya llevo más repeticiones. No estoy seguro. Pero regularmente cuando me equivoco empiezo desde la última repetición que recuerdo. No estoy seguro. 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 Y estoy todavía con un poco atorwerido de lo que hice ayer. de hecho yo creo que ahorita los siguientes 20 los voy a hacer sin dar el peso muerto vamos a tratar de hacerlo todo seguido vamos a cargarlo 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 Gracias. Ah, no sé. Y haciendo las aterras hinchadas. Más y más también por los pesos muertos que hice. No, solamente para la noche. Cuatro, me da cuatro. Eso creo que ya termine. Les digo, perdí la cuenta hace rato. Pero no estoy seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me tardan más el tiempo que esperaba. Pero bueno, estos fueron los golpes de hoy. Pues que se da un poco y ahorita me sigo. Bueno, bueno, vas a seguir practicando otras cosas y ya después comer. Vale. Bueno, me despido. Recuerden que las técnicas primero. Y siempre traten de hacer las cosas mejor posible. Ok, nos vemos en próximos días. Bye, Carlos. Bye, Carlos. Y, par 1. No, no, no. Y, por favor, vamos a seguir.